¿Cómo está el gallinero? Yo soy Pollo, esto es Pollo Alfabético. Bienvenidos a otro video más y ya la segunda parte de esta como serie de videos de Booktube Make Me Un-Un. Y el día de hoy traigo los libritos que Booktube me hizo leer y que me encantaron, o sea que son buenas y excelentísimas recomendaciones, cierto, de Booktube. Bueno, en quinto lugar tenemos Las Ventajas de Ser Invisible de Stephen Boskey. Este libro lo tengo en el quinto lugar más que nada porque ya pasó de moda, pero sí, es un libro que yo leí por Booktube y que de verdad, o sea, de verdad, de verdad, que amé por completo cuando lo leí. Y fue como, wow, me encantó. Es un libro, a lo mejor, claro, juvenil y por ende tiene como el prejuicio de que los libros juveniles como que, mmm, eh. Pero Las Ventajas de Ser Invisible igualmente aborda como temas bastante, bastante fuertes, algunos traumas de niñez y es como, bueno, o sea, me encanta. En cuarto lugar tenemos Ready Player One de Ernest Cline. Este libro hicimos una lectura conjunto, cierto, con la Drew, la Laura y el Javis. Y yo pensé que no me iba a llamar tanto, o sea, a gustar tanto porque era bastante ancho más que nada, pero loco, o sea, lo leí. Y me encanta este libro de principio a fin. Ya saben, es como sobre este mundo distópico en el cual las personas viven como mediante un juego de realidad virtual. Todo funciona mediante ese juego, los bancos, la educación y resulta que de repente aparece un premio millonario porque muere el creador de este juego. Y el que gana es el primero en encontrar la fortuna. Es un libro muy recomendado si les gusta la ciencia ficción. En tercer lugar tenemos Carry On de Rainbow Rowell. Este libro también tiene mucho hype, al igual que Rainbow Rowell dentro de Booktube. Pero yo no le tenía mucha fe. Lo empecé a leer y lo leí muy rápido. De verdad que es muy entretenido. Ya tengo reseña hablando de este libro, así que si quieren verla vayan acá. Pero yo lo recomiendo muchísimo. Si les gusta Harry Potter, si les gusta la magia, si les gusta reírse también. Este libro es de ustedes. Luego ya no sé en qué lugar es este. Creo que segundo tenemos Éramos Mentirosos de E. Lockhart. Este libro me hizo sacar una lagrimita. Y a mí, yo no soy mucho de llorar con los libros, pero este libro a mí, el final, el plot twist, todo, me causó mucho dolor. Y fue maravilloso. Fue una sorpresa. Fue un grato dolor porque realmente me pareció súper, súper creadío a cierto loctólogo ocurre ya yendo hacia el final de este libro. Entonces, si no lo han leído, se los recomiendo. Es un libro especial para leer en verano. Ya se está acabando el verano, pero todavía están a tiempo. Y bueno, en primer lugar está Dos chicos besándose de Leviathan. Este libro yo no sé si ya le hablé de este libro, creo que no. Pero sí, este libro yo lo leí hace mucho tiempo. Lo leí en inglés, después lo leí en español. Y me siguen cantando. Ya saben, más o menos espero de qué se trata este libro. Es sobre unos chicos que quieren romper el récord del beso más largo, ¿cierto? Y mientras tanto, paralelo a eso, te están contando como algunas historias de chicos que están pasando por momentos complicados de su vida. Entonces, sí, están como ahí viendo qué onda. Pero no conforme con eso, otro libro que está en primer lugar también es Nada, de Jana Teller. Este libro es, como se dice acá en Chile, brígido. O sea, es muy, muy complejo, ¿cierto? Los protagonistas son niños. Eso es como lo más wow de todo. Habla mucho sobre realmente el sentido de la vida. Cuestiona un montón de cosas. Muestra también lo peor un poco del ser humano. Y es muy corto, así que denle una oportunidad y léanselo luego si no lo han leído. Y bueno, ya parezco discorrayado, pero ya como un bonus mejor es Aristóteles Gigante descubre los secretos del universo. Ya ustedes saben que es uno de mis libros favoritos. Yo este libro lo conocí por Booktube en el 2014 creo que fue. Lo leí en internet apenas pude. Y loco, o sea, es maravilloso. De verdad que es muy maravilloso. Habla también sobre crecimiento personal. Tampoco hay un conflicto claro, pero bueno, o sea, de verdad. Que es hermoso este libro en cuanto a frases, en cuanto a situaciones, a narración. La edición, la narración es excelente y ya me muero por leer otro libro de este mismo autor. Así que eso, Aristóteles Gigante ya lo saben. Y bueno, ese ha sido el segundo video ya de Booktube Make Me. Todo lo que yo hago lo hago con amor, con cariño. Y eso. Un besito, ya saben que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.